declarado vamos ahora con gali galilea montijo resulta que se dice ya ves que hay muchos rumores de que de que si la quieren mandar a eeuu a no no la quieren mandar a eeuu lo que pasa es que le van a dar un nuevo programa a no es que la quieren desterrar a no pues que se va netas divinas netas divinas es la nueva conductora y quien se va de netas divinas nadie hay vacante desde que se fue ya que limbra camontes o sea hay una vacante que nunca se llenó que estuvieron conmoviendo algunas opciones no de repente invitaban a una invitaban a otra pero parece que galilea montijo es la indicada entonces ella se une a el actual elenco de netas ahora le pues ahora sí me dan ganas de verlo fíjate a mí sí me gusta galilea si está padre porque siento yo siento que en el programa hoy están muy limitadas tanto ella como andrea siento que ya las 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 pusieron como muy cuadradas a ellas ya no dejan que se salgan del del guión y entonces como que siempre ya hoy es muy predecible y en netas divinas es todo lo contrario ahí hablan y hablan y hablan y es totalmente impredecible lo que van a decir exacto y es como más ellas o sea es más galilea la persona compartiendo imagínate que de repente empieza a compartir pues lo de la menopausia cosas así no que comparta lo del libro ándale este que comparta cosas muy personales que no ha compartido eso es que es lo que es lo que falta en hoy y lo hemos dicho un millón de veces o sea a hoy le falta que sus conductores quieran conectar con su audiencia es eso es lo que no será como el primer este como que siempre han dicho que galilea se quiere ir de hoy no que no le gusta madurar no será como la primera puertita así que está abriendo para pues qué buena puerta nuevos proyectos ojalá es buena puerta o sea netas divinas finalmente si es un programa de cable a lo mejor si es un programa con menos éxito de digamos el número no pero lo que te puede dar es son otras cosas no es como renovarse como darle un refresco a tu carrera como volverte más cercana madura no temas más 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 mujer no no una adolescente brincona alguien en hoy no jugando los juegos de que hacen ahí exacto sino acá ya es la mujer de temas fuertes tiene 48 49 por ahí no ya los 50 sonada a la vuelta a dos doritos o sea ya una mujer de 50 contando lo que le pasa a una mujer de 50 una figura de este tamaño a alguien que ha trascendido en la farándula este yo creo que es una muy buena oportunidad a mí me parece que es que está bien raúl rosales nos manda diez dolarotes dice hola lucía si es una estrellota ya mérito a cabo diana salazar por vix por cierto ahí sale lolita cortés y que feo actúa ojalá y no haya hecho telenovelas no me acuerdo si somos telenovelas me acuerdo yo me acuerdo que la sacaron a lolita de papá soltero